Y bien, la policía de Chicago sigue buscando al conductor de un atropello mortal en el suroeste de Chicago. Esto sucedió el domingo por la noche. El hombre ahora identificado como Charles Mills, de 56 años, cruzaba la calle cerca de las 64 con Pulaski, cuando según los testigos fue atropellado por un Toyota Camry rojo. Esta mañana se confirmó que Mills trabajó por 23 años en Jones College Prep. El director mencionó que este hombre era una persona absolutamente querida en su comunidad. Los vecinos dicen que la calle es conocida por el exceso de velocidad y conductores imprudentes. Nosotros le decimos a los padres que ellos pasen por la luz y así crucen, porque si pasan por aquí los carros pasan muy rápido y es muy peligroso para ellos. Bien, Telemundo Chicago investiga, analizó accidentes de los últimos 12 meses en un tramo de 4 millas de la calle Pulaski, entre la autopista Stevenson a la calle 71. Esto fue lo que encontramos. Más de 1.500 se reportaron en ese tramo, con un total de 5 fallecidos y 341 heridos. Cuatro de esas 5 muertes ocurrieron en los últimos 6 meses. Por medio de un comunicado, el Departamento de Transporte de Chicago informó que seguirán evaluando posibles mejoras de seguridad en la Pulaski para hacer la calle más segura y cómoda para las personas que caminan y ayudan a reducir el exceso de velocidad, mejor dicho, que van a ayudar a mantener el exceso de velocidad, a disminuirlo, mejor dicho.